¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Dejé de ver esa estrella, sin saber, regresé, a esa ruta lejana. Olvidé que eras tú quien sostenía mi alma. Y tu voz extrañó esas palabras que me guiaban. Eras tú maestro quien, a diferencia del resto, siempre estuvo presto y dispuesto para darme su protección. Lo sé, pasé de ser un navegante errante y en un instante en un diamante brillante, un nuevo corazón. Más de ti me alejé y emprendí un viaje, algún paraje distante y en él, un miserable fui. Y ahora regreso preso, de mis faltas confeso. En esto busco un abrazo de mi padre y volveré a vivir. Porque seguro estoy, lo que sé y lo que soy. Señor toma mi corazón, te ruego a ti regreso hoy. Quiero volver a ti, sentir tu calor cerca de mí. Quiero volver a ti, mi corazón muere sin ti. Mi alma recuerda tu calor, tu asombroso amor. Por favor mi señor, ya no quiero sentir temor. El sol quema mi piel porque quise probar la miel. Y aquel cóctel de ella me hirió de la forma más cruel. Se rompen mis huesos, en esta celda sigo preso. Solo tú puedes sacarme de esto y salir ileso. Es mi último aliento, del oído me arrepiento. No miento, mi corazón te entrego por completo. Quiero volver a ti, sentir tu calor cerca de mí. Quiero volver a ti, sentir tu calor cerca de mí. Quiero volver a ti, mi corazón muere sin ti. No encontré otro lugar. No hay nadie más. De ello puedo descansar. No, solo contigo. Rodeado de tanto sin encontrar la paz. Solo contigo. Amor como el tuyo no encuentro a nadie más. No encontré otro lugar. No hay nadie más. 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 Quiero volver a ti, sentir tu calor cerca de mí. Quiero volver a ti. Quiero volver a ti, mi corazón muere sin ti. Quiero volver a ti. Gracias por ver el video.